¡Suscríbete al canal! Y, evidentemente, eso es mentira. No fueron a renovar ningunos votos de amistad. Escuchando el programa de Mario Herrera, canal de Mario Herrera, que les invito a que le den seguimiento, ¿verdad? Allí me doy cuenta de la verdadera razón por la cual estos dos expresidentes se reúnen. Y, debo decir, que lo he dicho ya, de que Mario Herrera es uno de los hombres más informados de las cosas que pasan en ese partido. Mario Herrera, en su canal, hizo un análisis bastante interesante, apoyado en informaciones de primera mano. Mario Herrera, cuéntanos. Miren, ustedes saben primero que la reunión entre Hipólito y Danilo se dio en la casa de Danilo Marina. Hipólito visitó a Danilo. La información que tengo es que la iniciativa de la reunión directamente fue motivada por Hipólito, intereses de Hipólito Mejía, del PRM. Y por eso, los rumores hablaban de que Hipólito, de alguna manera, estaba concertando con Danilo alguna especie de estrategia de que, en el sentido de que Carolina pudiera ser la próxima candidata para el 28 y, eventualmente, del PRM continuar en el poder, que sea siendo Carolina la presidenta. Sin embargo, la información que tengo es que, lejos de ese tema, lo que se trató ahí fue el tema de la reforma constitucional. Y esto tiene una suerte de intermediación porque, para nadie es un secreto, que este tipo de iniciativas, aparte de que necesita la anuencia de la oposición, independientemente de que el presidente Luis Abinader tenga la mayoría mecánica, el quórum mecánico para reformarla, lo práctico, lo inteligente es llegar a un consenso. Porque si llega a un consenso con la oposición, por más mermada que esté, una reforma constitucional que no es popular, no se reflejaría tan negativamente en términos electorales. Le pasó a Hipólito. ¿Entienden? Entonces, Danilo, inteligentemente, recuerden, en el 2015, cuando reformó la constitución, llegó a consenso con, por lo menos en su partido, con Leonel. Y con parte de la oposición, en el sentido de que Hipólito, por ejemplo, siendo del PRM, no le hizo oposición a la reforma, aunque Luis no estuviera de acuerdo. En este caso está buscando lo mismo el presidente Luis Abinader, y está utilizando de intermediario Hipólito Mejía. Y la gran pregunta, el gran hándicap aquí es, ¿qué beneficio pueden tener los tres presidentes? ¿Verdad? Porque aquí dejamos fuera a Leonel Fernández, que va a estar evidentemente en contra de la reforma. Para proponerse en consenso modificar la constitución. Y la propuesta que le llevó en las manos Hipólito a Danilo, siendo Hipólito la vía para garantizarle a Danilo que se cumpla eso, es una posible habilitación para ser candidato otra vez a la presidencia, o por lo menos tener la posibilidad de cara al 2028. La intención es que la modificación constitucional habilite no solamente a Luis Abinader, sino a Danilo Medina, aspirando a tener el apoyo, el consenso con Danilo Medina, porque lo que se va a posicionar mediáticamente es que la reforma lo que busca exclusivamente o principalmente, es la total independencia del Ministerio Público. Si la oposición, en este caso el PLD, mantiene una postura de que la modificación constitucional para la independencia del Ministerio Público no es necesaria, de que lo que se busca es otra vez tocar el tema presidencial, eso minaría la intención de la reforma del presidente. Ahora, si la oposición a los inicios dice, bueno, apoyamos la reforma en cuanto a mejoras para la República Dominicana, en el caso de la independencia del Ministerio Público, de ponerles más candados a una futura reforma para tocar el tema de la reelección presidencial, si se instala esa narrativa, entonces podría pasar con menos trauma la reforma y, de paso, se rehabilitaría Luis para quedar habilitado, que no le pase lo mismo que a Danilo, que Danilo ahora se ha visto como el elabón débil porque no es opción de poder. Eso ha permitido que mucha gente que le debe tanto a Danilo lo irrespete, lo desafíe o lo menosprecie, ¿verdad? Dice, bueno, por lo menos si se habilita, eso cedería un poco, por un lado, y por el otro, Luis no se arriesgaría que le pase todo lo que le ha pasado a Danilo Medina. Ahora, ¿Danilo confiaría en eso con Luis? No, evidentemente no, porque todo lo que ha pasado, Danilo Medina, y toda la vejación a su gobierno, a su partido, lo ha hecho Luis durante su gobierno. Entonces, la única persona que pudiera garantizar, no solamente llevar el mensaje, sino que se consume este acuerdo, es Hipólito. Hipólito está habilitado, Luis quedaría habilitado, Danilo estaría habilitado, Leonardo está habilitado, todo el mundo feliz. Esa es la propuesta que está en la mesa. Entonces, ¿qué gana Hipólito Mejía? Pues Hipólito Mejía no es tonto. Hipólito dice, bueno, yo tengo poderes, yo estoy habilitado, medio partido es mío, vengo con esto. ¿Cómo convence Hipólito a Danilo Medina? Yo le voy a analizar, le voy a dar esa información, que la compartí también en mi canal someramente, pero aquí quiero ser enfático en eso. ¿Qué garantías le puede dar Hipólito Mejía de que eso se cumpla a Danilo Medina? De que Luis cumpla. Luis, el que ha perseguido al PLD, el que ha perseguido a los funcionarios del PLD, el que ha trancado a todos los hermanos Danilo. Danilo no va a confiar en eso con Luis, jamás. Ahora, confía en Hipólito. ¿Cómo Hipólito le garantiza eso a Danilo? Simple. Miren la distribución del poder político del PRM. No es de Luis totalmente. Luis podía tener más diputados, podía tener más senadores, pero no tienen la totalidad. De ese Senado que está ahí, que tiene quórum mecánico, el PRM, el PLD no tiene representación en el Senado, ahora mismo, luego de agosto, por lo menos, una tercera parte responde a Hipólito Mejía. Sin Hipólito no hay quórum, para que estemos claros. De los diputados, del 100% PRMista del gobierno, ponle el 60, ponle el 70, el presidente de Minader. El otro 30 responde a Hipólito. Sin Hipólito, sin Hipólito, el presidente no tiene reforma. Imagínense que ya de paso no cuenta con Leónel Fernández para reformarlo, porque eso sería reempoderar a Luis. Y Leónel sacó casi un 30%. Con Leónel el que que pellea en el 28, de la oposición. Leónel tiene esa fuerza y Leónel no va a apoyar una reforma constitucional. O sea, Luis necesita a Hipólito y necesita a Danilo. Y de eso lo ha convencido quien es Hipólito Mejía. Hipólito que tiene la carta, la pelota en sus manos, porque él está habilitado y su hija está habilitada. Quien va para la Chilora, quien va para afuera ahora, es Luis. Hacerle en el, para el club de los retirados, junto con Danilo, es Luis. Y pues tú estás viendo eso, tranquilo. Tú estás empezando tu segundo periodo, tú tienes todo el poder, pero tú vienes en la curva descendiente. Nos vemos allá en la bajadita. Si tú quieres, resolvemos ahora que tú estás subiendo en el poder. Para que tú quedes bien parado, vamos a llegar a un consenso con Danilo. No esperes a tú estar tan débil como está Danilo. Vamos a hacer el acuerdo ahora. Va donde Danilo. Danilo, te conviene esto porque te van a habilitar. Al habilitar, tú te reempoderas. Esos disidentes que están sacando los dientes ahora en el PLD, desde que tú te habilites, otro gallo canta. Y por eso, yo pienso que Hipólito, y aquí estoy dando ya mi punto de vista, Hipólito le plantea eso ahora a Danilo realmente como un amigo. Realmente como un amigo. ¿Por qué? Porque la reforma pudo haber esperado un año más. ¿Cuál es la desesperación de pasar una reforma ahora? Si ni siquiera ha asumido Luis el segundo mandato. La intención de Hipólito es salvar a Danilo. Esta revuelta que le están haciendo Danilo ahora al interno del PLD. Esa falta de poder o ese poder que está perdiendo Danilo porque sale en el 2020 no puede ser, no reforma la constitución. Saca Gonzalo candidato, pierde el poder con un 38%. Viene a ver ahora siendo él el líder del presidente del partido saca un 10%. ¿Qué es lo que augura? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con un 5? Con quien sea que venga. Entonces, por eso ahora se atreven ya él sin poder no está habilitado electoralmente el partido viene en decadencia. Es el momento oportuno ¿verdad? Para hacerle la rebeldía que le están haciendo. Hipólito dice bueno, ven, vamos a meter la mano. Vamos a salvar. ¿Cómo yo te salvo? Te habilito. Si te habilito y tienes opción de poder ya tú puedes hablar duro. Ya tú puedes recoger los empresarios que tienen compromiso. Si tú fuiste presidente por ocho años ya los que están titubiantes que te apoyan van a tener razón para quedarse tranquilos porque tú vas a ser candidato en el 28. Entonces Hipólito aprovechando ese contexto quiere amarrar ayudar a Luis habilitándolo ayudar a Danilo salvándolo ¿verdad? Ya tienen ganancias ambos. Ahora, ¿qué gana Hipólito? Porque él está habilitado y él está bien y tiene poder y tiene medio partido y tiene medio congreso. ¿Qué podrían darle ellos a Hipólito Mejía? Cero trauma para su hija. Luis, tiene que sacarme el guan de mi hija para que ella vaya tranquila a ser candidata en el 28. No tiene que apoyármela, no me la moleste, no me la joda, no me la meta al medio. Esos trucos de que viene una tormenta y no aparece el ministro de salud de obra pública que la casta por allá se acabó eso. a que el paso del nivel que se coma el cajuel de la Igna Ascensión, el ministro de obra pública que está ahí. Esa es responsabilidad del gobierno central. No me lo deja mi hija. Eso significa, eso significa... Y pues todo lo que está amarrando es la candidatura de Carolina para el... Eso significa Mario Herrera entonces de que Hipólito está seguro y seguramente le llevó esa garantía a Danilo Medina de que Luis Abinader no se va a presentar más y que Luis Abinader en esa nueva constitución pues cuando él habla... ¿Por qué lo ha dicho? Él lo ha dicho. Que él no... Que él no se va a presentar más y que hará algo como para que él no pueda, él, volver a... Cuando él habla del candado y eso. Que él mismo no pueda. Sí. No, eso fue... Él lo ha dicho. Sí, pero bueno, llévese de lo que él ha hecho, no lo que... Está bien, pero lo... No, pero... Vamos, claro que no le creo, o sea, pero es tu análisis. Entonces, me da a entender a mí que esa garantía tuvo que darse el Hipólito Mejía a Danilo Medina diciéndole Medina, mira, Abinader no va. Porque Abinader no necesita el consenso de Medina para habilitarlo. ¿Cómo así? ¿Para habilitarse el mismo... No, porque sí. Porque a Medina le conviene que se haga una nueva constitución porque inmediatamente queda habilitado. No inmediatamente queda habilitado. No, no, no. No, si lo habilitan queda habilitado. Disculpe, pero hace tu tesis. No, mi tesis es... Tu tesis es que si hay una nueva constitución automáticamente queda habilitado Danilo Medina y además lo confirmó Tomás Castro aquí. No, no, pero esa es su interpretación el abogado y yo no. Yo lo que digo es... Vamos Mario, tú tienes tres meses diciendo que si hay una constitución nueva automáticamente no solamente queda habilitado Danilo Medina sino que también queda habilitado Luis Abinader. No, yo no... No. Escucha bien, yo voy a repetir lo que he dicho y lo he dicho 20 mil veces. Vamos a ver. Inclusive hice la comparación símil con Luis aquí en este espacio. Dije la condición de la República Dominicana tiene un transitorio que tiene el nombre de Danilo Medina. Yo que no soy abogado y lo he consultado con otros abogados que eso evidentemente dice el abogado bueno, la constitución no puede ser inconstitucional porque es la constitución pero eso es contradictorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un transitorio que habla específicamente de una persona Danilo Medina ese transitorio tiene el nombre Danilo Medina y yo dije aquí si es verdad que Luis no quiere reelegirse más allá del 28 debería hacerse su propio transitorio y ponerlo ahí en la constitución. ¿Por qué? Porque para habilitar a Danilo y eso es lo que yo entiendo en una modificación nueva que hagan en esa modificación deberían eliminar los transitorios o ese transitorio. Si lo eliminan Danilo está habilitado. Si no lo eliminan dice lo mismo quien fuera presidente 2012-2016 si se reelige o se repostula para el 26 del 20 no puede ser candidato nunca más. Si tú dejas ese transitorio en una modificación le está prohibiendo otra vez a Danilo que sea candidato. Eso es lo que yo he dicho. Para yo creerle a Luis que él no quiere ir más allá del 28 tendría que meter un transitorio. Un transitorio 15 dice el que transitorio. Si quien fuera presidente 2020-24 se repostula o reelige 2024-2028 no puede ser presidente nunca jamás ni vicepresidente. Que es lo que dice el transitorio de Danilo. Ahí la condición tendríamos recogido a Danilo en un transitorio y a Luis en el otro. Si él plantea eso de entrada yo le creería que él no quiere ir más allá del 28. Ahora si no lo plantea y hace una constitución nueva él está habilitado automático. Él, Danilo no. a Danilo hay que quitarle el transitorio y por eso la negociación ahora. Porque si no Danilo no negocia nada. Porque si modifican está habilitado. No sé si tú me entiendes. Cuando cuando Lionel hizo el pacto de las corbatas azules con Miguel Vargas fue para quitar él nunca jamás de paso porque si no quitaba él nunca jamás él no se habilitaba. Y cuando lo quitó Miguel lo calculó que habilitó y podió también. Yo he dicho eso aquí. no es simplemente modificar la constitución es modificar y habilitar a Danilo eliminando el transitorio. Hay que eliminar el transitorio. Si lo dejan igualito y vuelven y lo ponen en la nueva constitución Danilo está inhabilitado. Tienen que en la propuesta de reforma constitucional quitar ese transitorio y ahí sí. Entonces para mí para mí esa es la propuesta y eso es lo que están consensuando. ¿Qué gana el PLD y Danilo Medina con una reforma constitucional del Luis? Independientemente el ministerio público este independiente que le ha dado ello en la madre entregárselo a Luis para que él ponga un nuevo ministerio público le va a dar maduro y sin la posibilidad de que se reforme ese ministerio público para que apunte para aquel lado. Danilo no ganaba con eso. ¿Qué podía ganar Danilo? Y él me decía bueno ya le dieron a lo que le iban a dar de este lado. Ya el daño moral y de reputación que se hizo el PLD llegó al tope ¿verdad? con la persecución ya no se puede nada más falta Danilo nada más falta Danilo que esté sentado ahí trancado entonces ya lo peor pasó que podía pasar ahora si van a reformar para continuar con eso que ya no pueden apuntar para acá van a tener que apuntar para de Leonel pero tú no crees que Abinader le está dando demasiado habilítame entonces si es así tú no crees que Leonel Abinader le está dando como demasiado a Danilo Medina ¿con qué? ¿habilitándolo? ¿habilitándolo para que no para que se la condición para que un partido que saca un 10% en las presidenciales un partido que no tiene representación en el Senado no no le haga ruido no 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 es como no yo por qué no yo por qué no porque es el PLD cuando tiene eso pero la fuerza del pueblo sí y el PLD tiene legisladores en la cámara baja sí pero a Leonel pensándolo así a Leonel no le conviene que Abinader habilite entonces a Danilo Medina pero por eso es eso es ¿qué hizo qué hizo el analízalo es mejor que Abinader negoció entonces que a un Leonel no caracterizándole que no le va a habilitar a Danilo Medina hermano recuerda ¿cuál era el fuerte cuando en el 20 se enfrentaron del 20 al 24 al PLD que hizo Luis le entró al PLD y pactó con Leonel que era el chiquito ahora quien creció Leonel pacta con el chiquito y le entran al grande si pacta con Leonel entregarle la presidencia ¿qué es lo que está buscando el PRM? no ¿cuál era el débil ahora que saca un 10? el PLD ok vamos a consensuar con la oposición PLDista que son los que se pueden imparar a la fuerza del pueblo habilitémosle a su líder para que del 10 creca para un 15 para un 20 ¿quién baja? si crece Danilo el Leonel y se mantienen dividido si no hace eso lo que va lo que podría lo que podría haber de cara al 28 es una unificación de la familia PLDista en torno a quien puede ser presidente ¿quién es? ¿Leonel? ¿te acaba de sacar un 30? ¿Leonel acaba de sacar un 30? todo el que está haciéndose masturbaciones mentales que Leonel tiene que retirarse son patas voladoras para ver si Leonel coge ese gancho Leonel va a ser candidato en el 28 y va a empezar con un 30% en esta coyuntura el tipo te saca un 30% anota lo que él va a ser candidato en el 28 y todos los que están yendo ahora que están brincando del PLD ¿es pan de tú que te van a coger? ¿es pan de Leonel? ¿va a fortalecer Luis a Leonel? ¿le negocia con Leonel otra vez? ¿Leonel no va a negociar con Luis jamás? porque Leonel se está presentando ahora como la alternativa es Hipólito que estratégicamente bueno vamos por esta coyuntura habilitamos a Danilo Danilo recupera fuerza recupera el control de su partido ¿verdad? y yo te apoyo para la reforma ¿cuál es la 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 espada de Damocles que tiene Luis en la cabeza ahora? Hipólito Hipólito porque te acabo de decir Hipólito tiene el 30 40% de la posición de ese partido entre legisladores pongo que él se mantiene con un 30 fiel a Hipólito que fue un presidente que tiene cuota de poder tendría que empezar ahora Luis una batalla campal para descojonar Hipólito desde ahora y arriesgarse a una reforma en el 2027 si el gobierno se mantiene estable si no sube su rechazo electoral entonces en vez de hacerlo la mala tiene que hacerlo la buena ok Hipólito ¿qué es lo que tú quieres? no pactemos con Danilo habilitemoslo ¿verdad? que se quede con su partido tú tienes tu ministerio público independiente ¿verdad? y yo tengo la tranquilidad y la paz de mi hija que va como un candidato presidencial los tres ganamos y nos vemos en el 28 ¿tú me entiendes? eso es así hermano esto es política La Quinta Pata José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta estamos en el canal 503 de WING TVO para el gran santo domingo Siembra TV de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche y se retransmite también por un amplio sistema de cables en el Cibao Central El Cibao Central